buenas gente vamos a jugar de agüero land de la que voy que hacemos aquí con este pedazo de juego archivo a veces pues la venga y aquí que tenemos que hacer a estar y aquí le volvemos a estar porque no es cuestión que se ha salido el tío estar y estar y comenzamos salto 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 grande salto pequeños a tu pequeño salto grande y esto no sé golpes vale perfecto moneda vida tengo 11 vidas dos monedas vale esto lo rompo así 21 vida tiempo 380 379 378 y vida pone 0 5 a 21 de toques supongo como toma 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 este hay que saltarle para arriba supongo bien hostia y esto y esto que que no se puede matar o qué y este no se puede matar bueno ya verá sobre eso es lo que significa o toma por arriba y es que entonces que pasa a valesí si vale 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 aquí hay una escalera no que tiene que ser como la tubería de mario pero en plan y Hostia, y esto no lo puedo coger, tío Esto no lo puedo No puedo, tío Creo No, no Voy a intentarlo otra vez a ver si llega No Bueno, no pasa nada Mariquín Aquí no puedo, vale Aquí sí Hostia, no corre todo lo que quiere Y aquí sí, vamos por aquí Esta es una escalera que me salta Mira, mira dónde están las escaleras Vale Y aquí la otra escalera Y tiene que haber una tercera Y eso no puedo cogerla De ninguna manera, ¿o qué? Ah, vale, para abajo Perfecto Y ahora no voy a poder salir Ya verá Cabrón Cabroncete, cómo te pillaba, ¿eh? Y ahora tengo que bajar y salir por debajo Bueno, va No pasa nada Y ese corazón, tío Lo voy a tener que dejar ahí, tío Detrás Uop Salta, salta, salta Wario Uuuh, uuuh, tío Pues toma Uuuh, no me habrá dado, ¿no? 49 de corazón tengo Como caigo No, me cago Antes lo digo Antes caigo, tío Tío, que me ha quitado dos toques Y ahora soy súper pequeño Y entonces lo de los corazones ¿Para qué sirve, tío? Sí, a ver Vale, puedo hacer lo mismo De momento ¿Y eso qué es, tío? Eso es lo que cogí antes de los cuernos, ¿no? Ah, vale Te da un Un toque más Uuuh Uuuh No llega, tío No me jodas Tío, no me jodas Uuuh Uuuh, que me da Qué torpe soy, ¿no? Ahora, hombre Y el otro ha desaparecido ¿En serio? Pó, 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 pó Uuuh Esos son los que me han matado antes ¡No! Otra escalera Pero antes voy a coger esto, tío Se puede ir para atrás, sí Y yo Quiero hacerme Con los cuernos, tío Dos toques fuera A ver qué hay aquí en esta escalera A ver qué depara esta sorpresa ¡Oh! No, no, no Antes me mató ahí, tío No No estoy preparado yo para pasarme esa fase Porque no sé Antes caí Y me mataron Paso Paso Esto Lo he puesto con carita de malos Ya no tienen nada Sartos No hay No hay secreto Y fin Ah, pues no Guario Para arriba y la B ¿Y eso qué significa? Ha echado una monedita en la hucha, colega Para pasar Súper Vale Gracias Va arriba Bien Este es el final De un nivel ¿Qué elegimos? ¿Corazones? ¿O vida? ¿Vida o vida? Es que no sé Los corazones tengo 67 Pero todavía no sé si son toques Si cogiendo 100 me dan algo O Simplemente No sé Ni idea Voy a coger La cruz de cruz roja Tengo 5 y 67 Esto que es un casino ¿En serio? Encima me quitan moneda Y me pega un zumbío en la cabeza Vamos a probar ¿Cómo se jala? Un billete fresquito Me ha dado O sea que me quedo igual que estaba ¿Y ahora qué? ¿Puedo seguir? Ah vale Pues a lo mejor Ah esto es Como una ruleta rusa ¿O qué? Yo Serán Pues yo lo voy a hacer Hasta que me quede a cero ¡No! Ah pues solo tendré Tres intentos Te asures ¿Y qué hace aquí el abecedario? ¿Qué significa? ¿Qué tengo que hacer con el abecedario? No lo entiendo ¿Qué? Este es el primer nivel Y aquí un cofre Que me va a dar algo seguro ¿No? O es un cofre del tesoro Del pirata Boca negra Eso los cuernos Rompete 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 Calavera Rompete 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 Ah vale Y el golpe para abajo Tampoco hace nada Salto Salto No me amenaces Tío Con ese Espadón Ahí abajo hay algo Pero pasó Hostia No me cago En la hostia Que se desvanecen Y ahora no puedo subir Tío Pues yo quiero Tranquilo amigo Lo voy a intentar otra vez Si no pues nada Vale Vale Y esto hay que seguir la secuencia Uno Uno Dos Vale Corazoncito Que no sepa que sirve Pues en teoría Tengo tres toques Y esto pues Tío Ahora que soy Un Cocodrilo Que dispara fuego Mira que Hostia No me jodas Wey Porque creces Tío Quémate Quémate No te quemas Pues nada Pues Me alegro por ti Cojo por la escalera Que está un poquito Jodida Y estos cabrones Y yo no le puedo hacer nada Tío Pero Pero A ver Y si te doy Cuarenta veces Tampoco Y si Para abajo Tampoco Que están Para joder Nada Puna Pues eres un balón De eso que usan Los chavales En la playa No me jodas El agua No me gusta Nunca me ha gustado Los niveles de agua Gieden Tío En todos los juegos Le tengo ascomanía No me gusta No me gusta Y menos cuando va Andando Así que en plan No me gusta Venga Baja Que te queme Am Riva Y hace que Ante el otro Ahora los cuernos Y antes el dragón Vale Y ahora Este hay que echarle moneda O que O eso se lo ha hecho El otro En plan Ya No puedo hacer nada ¿No? Pues nada Pum Un perro Tío Tío El vikingo Como es Hostia Uy A tomar por culo No tío Y yo encima Me he quitado Los dos toques Tío Será mamón Vale Por los corazones Cien corazones Una vida extra Pues estupendo Cabo Corre 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 Mierda Y esto Ah Cuerno Cuerno El dragón Te voy a quemar los ojos Hijo mío Y ahí arriba No puedo subir Hostia Ahora no corre Con el dragón Vale 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 El dragón No coge Y porque no puedo subir Ahí arriba Tío Y lo subí Pues nada Chico Es lo que tiene que tener Solo dos botones Que no tiene esto Tampoco Muchas funciones Aunque le da Esto Que gracioso Tío Eh Para acá Para todo Lucas Y ahora qué Echa la moneda No Qué coño Hago con esto Tío Hostia No me diga Que ahora me quedo Aquí atrapado Porque yo no sé Qué hacer Tío Joder Tío El del otro La otra llave Estaba allí abierta Y esta no está abierta ¿Y qué? Le disparo Le ardo Le cuento Una saeta Qué coño Le hago Tío En serio No me jodas Tío Ábreme Hombre Puta mierda Y ahora Pues no sé No es ahí Será por otro lado No sé No sé Cómo abrir esto La verdad Pero este es el final Del nivel Tío No me jodas Tío Que me va Deja aquí Atrapado Tío En serio Encima Encima Me cago Ya me está quemando El juego Ya no me gusta Puto Hostia Pues mira Por debajo Va a tomar por culo A ver Qué pasa Que tengo que ir A por lo otro Eso que había antes No sé Cómo es este juego Ahora mismo No sé Cómo Carajo Es Voy a intentarlo Otra vez Pero Qué tengo que hacer Tengo que coger Moneda Tengo que coger La llave esa Para el otro sitio Este es el inicio Supongo A ver Pues no Voy pa'lante Tío Paso No me hace El gilipollas Tampoco es tan largo Espera Espera León Vale Aquí cojo vida Y aquí era Donde estaba La llave esa Que no sé Qué tengo que hacer Con ella Pero bueno Vale Dragón Dragón Si quema Eso Pero así No lo quema Será Mierder No pasa Voy pa'lante Quiero la llave esa O a ver Qué coño Hago con la llave Ahora vamos rápido No Muerte Esto como es Tío ¿Cómo cojo esto? Pa' arriba ¿Y ahora qué? Ya La ha encendido Ya puedo Pasármelo El nivel Pa' arriba En serio Tío Yo qué sé Pa' arriba No lo voy a explicar En ningún lado Mamone Perro Perro No sé ¿Qué hay? Mamón A ver Una pasada Otra vida Otra vida ¿No? El cachirulo Este Vale El dragón Te quemo Y ahora Este entonces Y ahora está abierta ¿No? Sí ¿No? Ah no Ahora es la siguiente A ver si está abierta O hay que echarle una monedita O cómo va esto Toma pato Adiós pato Te echo una monedita A ver Pa' arriba Ahí está Ahí está Tío Y entonces La otra monedita ¿Para qué? Bueno Me ha estresado El juego este Vale Entonces Monedas O vida Vamos a probar A lo de la vida ¿No? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si no me deja Tío Mira Pues vamos a echar Las monedas Antes caía ahí Ahora caerá aquí El lingote de oro Ese malo Pero bueno Da igual Dinerito Venga Eran tres ¿No? Pues yo voy a ir Otra vez por el mismo Yo qué sé A ver si no me cae Mira Pues toma Billete Billete ¿Y qué hago yo con las monedas? Pues no lo sé Tercero Vale ¿Y aquí qué puedo hacer, tío? Cerrí el Wario, tío ¿Te vas a reír, Wario? Voy a tener que... Es que no sé, tío Cómo pasármelo de abajo ¿Eh? Yo paso No quiero ni que me toque Me lo he pasado suficiente Vete, cangrejito No, wey No, no quiero saber nada de ti No ¿Esos son tierras movedizas? O agua No sé yo si estos cangrejos por arriba Se pueden zartar La voy a quema Arena movediza Que te traen... Te llevan para abajo Y te joden la vida No quiero No quiero arenas movedizas A ver Otra llave Vamos a echarte una monedita No sé para qué A lo mejor para guardar O algo, ¿no? Como un salvado En medio de la fase Este lo que le falta es correr Claro, con el otro poder sí corre Con el vikingo Pero con el dragón, ¿no? Vale, el dragón es... Pues toma Aquí hay un secretico Moneda, 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 moneda Y esto está abajo Hostia, este no lo puedo partir Con el otro sí Pero con este no Pues mala suerte Aunque está la por ahí Más atrás La escalera Mira, por arriba me mata, tío Putos cangrejos Pues lo he averiguado a las malas Antes no le quiso saltar por si acaso Y ahora mira Yo que es feo el Wario Así sin el sombrero, ¿no? Pues un puto Gressly, tío Déjame, güey A decir ahora No me gusta No me gusta No me gusta Ir para arriba Para arriba A ver qué hay por aquí Bueno, mira, perfecto Bueno, mira, perfecto ¡Saltam! No, es para arriba ¡Ah! A lo mejor los sitios También Te puedes caer por las arenas Movedice Y te traen hacia aquí, ¿o qué? Bueno Ahora sí podría ir para la otra escalera Porque, ¿no? Y yo antes Antes sí ir para abajo Será solo cuando tiene El casco de vikingo Que hace para abajo ¡Plum! Así en plan Super Mario No pasa nadie Sube para arriba Sube, sube, sube Bien ¡No! Sabía que me iba a dar Cambronazo, eh ¿Quieres moneda, hijo mío? Tome moneda, hijo mío Porque arriba no llego, tío Sube, sube, sube No Por aquí te va a quedar A ver Quiero vida Quiero moneda No me deja, tío Lo de las vidas Y si le doy al cobal Vamos a gastarnos aquí Las perras Yo voy a ir por el mismo Yo que sé Toneladas Pueba al otro Venga No me jodas Que ya no tienes más dinero Apuesta ahí, hombre Eche y billete Más billete Venga Más billete Más billete Warieland No Ahora más troleado Fantasio más noble El juego Pero ahora más troleado Tío Pues este es el Warieland De Game Boy Y aquí lo vamos a dejar Que voy a cenar Tío Queda una fase más Y el bichín Pues aquí lo dejamos Compañeros Me están gustando Los juegos de la Game Boy Y las series De hacer juegos para la Game Boy Ahora he puesto la camarita Está un poquito más grande A ver Aquí está Camarita A ver si os gusta más Si os gusta Pues me lo comentáis Y seguimos grabando Vídeos de estos A mí me gusta Me están gustando hacerlo La verdad A vosotros os gusta Pues ya me lo comentáis En los comentarios Me voy a cenar Que tengo hambre Y mañana tengo que trabajar Pues nada chicos Un saludo Y Que paséis Una buena noche Chao Chao